Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot, y hoy revisaremos a Jenny la robot adolescente, un personaje que ha ganado una segunda vida gracias a su aparición en Super Nickelodeon Smash Brothers, y como siempre los cochinos artistas de internet, no se hicieron esperar. Obvio que no lo iban a mostrar, si no el jefe me rompe el hocico, como lo haría Jenny con su super fuerza. Ella fue creada por la científica, la doctora Nora Wakeman, quien tiene a la pobre Jenny encerrada como si fuese una Rapunzel, ya que dice que los humanos son peligrosos y podrían usarla como una herramienta de destrucción masiva. Se vio mucho Saikano, esto hasta que la muchacha se hace amiga de dos humanos, Bradley, un simpático sujeto, y su hermano Tucker, quien es el arquetipo del hermano menor insoportable que nadie quiere. ¿Sabían que este primer episodio se basa en un corto llamado Mi vecina es un robot adolescente? El cual se estrenó en O.J.A. Cartoon, un show de antología el cual era un lugar donde se presentaban pilotos de series que podrían salir o no al aire, como por ejemplo los padrinos mágicos. Los más ancianos se habrán dado cuenta que este era el equivalente a qué historia tan maravillosa el show de Cartoon Network. Este piloto es bastante similar al primer episodio de la serie, su única diferencia realmente son los diseños de personaje, incluyendo al de Jenny. Oh no, creo que accidentalmente le he dado más trabajo a los artistas de internet, pero ¿qué les pasa? Pero bueno, son inevitables. Jenny quiere ser una niña de verdad, para salir tranquila con sus amigos, por lo que le pide a su mamá un traje para pasar desapercibida, pero por culpa de su impaciencia adolescente, solo le otorga un día en hora para terminar sus vestiduras, creando a la Annabelle original, causando el terror en los transeúntes, las muñecas de trapo siendo combustible para pesadillas desde tiempos inmemoriales. Pero no tanto como la Jenny mostrando sus cables, como buen adolescente, Jenny tendría dramones escolares, con Sheldon siendo el primer enamorado de Jenny, ya que es fanático de los robots. ¿Eso lo hace una clase de furro o robo furro? No sé, que algún jovencito me diga cómo le dice la chaviza a esta clase de amor en comentarios. Pero como a nadie le gustan los pegotes, Jenny pide espacio rechazando al pobre y destrozado muchacho, aún así Sheldon le ayuda a escapar de unos malhechores desinteresadamente, por lo que a Jenny le da penita, ya que ve que su entusiasmo hacia ella no era con mala intención, diciéndole que podían quedar como amigos. Y como todo un caballero, el muchacho acepta dándole espacio a la muchacha. Nada hacía presagiar que ahora Jenny pasaría a ser la villana, aprovechándose de los talentos en robotecnia del muchacho, pidiéndole que le haga mejoras que su mamá no está dispuesta a hacerle, como aretes, pero como castigo sus mejoras no quedaría muy bien que digamos, llegando a impedirle a ser inclusive el más simple acto super heroico, como volar. Es así como la muchacha aprende a que es mal aprovecharse de las personas, pero el pobre Sheldon seguiría quedando en las sombras, ya que se revela el por qué Jenny no quiere nada con Sheldon, y es debido a que le gustan los mayores, bastante mayores, pero Jenny ese puede ser tu padre. ¿Se supone que va a la escuela? ¿Qué es esto, Slam Dunk? Pues a Kagi se ve mucho más viejo que yo. Jenny se enchularía la máquina, para su primera fiesta, para intentar conquistar al caballero. Lamentablemente su lucha contra el crimen hace que quede toda destartalada, y llegue tarde para la obra de Mary Jane. ¡No! Así que ya aburrida de esto, se haría el upgrade definitivo, con la nueva versión del traje de Annabelle, esta vez por fin cumpliendo su sueño de ser una chica de verdad, enamorando a todos los muchachos, inclusive al mismísimo Bradley. Bueno, pero como la serie se acabaría si el traje funcionara, al final el estropajo tenía conciencia, y era malvado, obligando a Jenny a comportarse de manera normal, y aburrida, evitando que haga cosas super heroicas, por lo cual la muchacha decide desactivarla, para poder salvar a sus amigos. Un gran dela a Jenny. Los fans de esta robot ya lo sabrán, que el nombre original de Jenny es XJ9, pero ese nombre no es al azar, sino que la muchacha es la novena versión de los experimentos robóticos de la doña, quienes vendrían siendo las hermanitas de Jenny, desde la pequeñísima XJ1, hasta la gigantona de XJ8, las cuales su mamá las tenía encerradas en el sótano, pero vieja loca, pero su hija no estaría muy lejos, ya que Jenny pensaría en encerrar a sus hermanas, luego de que se diera cuenta que son defectuosas, ya jajaja, no Jenny, por suerte estaría el buen Bradley, para decirle que los hermanos menores, están hechos para ser insoportables, pero que el deber de los hermanos mayores, es quererlos para que sean adultos funcionales, de la sociedad, es así como Jenny se va al lado claro de la fuerza, volviendo a querer a sus hermanitas, inclusive pidiéndole a su mamá que las libere, para que sean sus hermanitas para siempre, es así como las hermanas se rebelan para eliminar, a la loca de su captora, no mentira, es Nickelodeon, y dos cosas que les gustan, son las series familiares, y cancelar series que no sean Bob Esponja, a Jenny le llega la robo pubertad, y se transforma en una versión gigante, cuando cambia de humor, ah como Hulk, o más parecido a Turning Red, acaso Disney se volvía a robar una idea, que no le pertenece, déjenlo en comentarios, nada hacía presagiar que este cambio drástico, era culpa de la malvada principal de la serie, Nexus, reina de Cluster, una colmena de bichos robots extraterrestres, quienes creen que los robots, son superiores a los humanos, y desean eliminarlos, y para eso quieren reclutar a Jenny, la robot más poderosa de la tierra, vaya imaginación los guionistas, conviven, Sheldon volvería a sus andanzas, esta vez como un caballero, intentando crear una conversación con Jenny, hablando de las cosas que le gustan sin parar, aunque la muchacha no muestre interés alguno, es el meme de las espantaviejas 3000, Jenny dice que no se ilusione, ya que solo le gustan los robots, y los humanos mayores, y el pobre Sheldon no es ninguno de los dos, por ahora, es así como el muchacho se crea un Gundam Wink, para disfrazarse de Silver Shell, un robot que parece mayor, perfecto para Jenny, quien cae rendida ante sus encantos, pero Jenny con esa boquita besas a tu mamá, como la picarona sabe que él también lucha contra la maldad, decide crear caos en la ciudad, para hacer que venga a ayudar a la gente, como liberar reptiles de un zoológico, ah el amor haciendo a la gente hacer locuras, desde tiempos inmemoriales, podríamos decir que se le cruzaron los cables, la desquiciada telenovela seguiría, cuando tanto el viejardo como Sheldon, tuviesen un encontrón por el amor de Jenny, quien termina eligiendo al Senecto, como su nueva pareja, hasta que se pone a llorar, porque Jenny, le rasguñó su zapatito, volviéndose también en un espantaviejas, Jenny es llevada por su mamá, a una convención de robots, en donde conocerá a los suyos, como al mismísimo Puchi, oh pero por dios que estoy viejo, pero no caeré solo, caeré junto con todos los que entendieron esta referencia, Dexus llegaría a la convención, y decide liberar a todos los robots, para que se rebelen contra los humanos, quienes los usan como unas simples herramientas, poniendo en peligro a Jenny, es aquí que por primera vez, la doctora Nora, no se refiere a Jenny como XJ9, sino que la llama hija, algo que Jenny siempre quiso escuchar, No puedes llamarme Jenny, solo por hoy, nunca destruirás a mi hija, me ha llamado hija, Jenny Mare, llega el especial de navidad, y en vez de lanzarse con un especial genérico, estos escritores desquiciados, lanzan como mil tramas de películas, en una sola historia, y nos relatan este Frankenstein literario, Santa se ha lastimado, por lo cual Jenny hace de la nueva Santa Claus, repartiendo regalos por todo el mundo, hasta que conoce a un pobre pequeñín, que siempre quiso un robot de regalo, pero Santa no le trajo nada, ya que al parecer, no está en la lista de chicos buenos, es por esto que la bondadosa Jenny se autorregala, para ser feliz al muchacho, quien verdaderamente era malvado, Santa tenía razón, secuestrándola para su malvado plan, destruir todas y cada una, de las festividades del año, es así como Jenny desaparece, solo mostrándose durante una fecha importante, para destruirla por completo, esto ocurre durante todo un año, en el cual Jenny perderá la conciencia, y sus recuerdos, cuando logra recuperarla, ya se ha convertido en el enemigo número uno de Saltadilla, con todos queriendo destruirla, inclusive su madre, al menos que le dé el beneficio de la duda, por suerte el buen Sheldon, te explicará toda la historia, con Jenny yendo con el pequeño malportado, quien confiesa su siniestro plan, y le recalca a Jenny, que ahora destruirán la fiesta de navidad, la festividad, que más odia el muchacho, ya que cuando era pequeño, Santa les regaló a sus padres un crucero, y como estaba tan bueno, decidieron quedarse allí para siempre, abandonando completamente a su hijo, así que la Jenny controlada, se boxeará al mismísimo Santa Claus, al menos hasta que se logre liberar, del control mental, sin embargo el muchacho es detenido, y le enseñarán el espíritu navideño, obligándole a regalar sus pertenencias, a los demás pequeñines, más necesitados, es así como su corazón, creció a tres tallas ese día, como regalo divino a sus padres vuelven, porque no lo habían abandonado, sino que estaban buscando, el regalo perfecto para él, bueno pues, son monos, por último y más importante, Jenny se besa bajo el muérdago, junto a Sheldon, agradeciéndole que fue uno de los pocos, que confió en ella, cuando todos la querían eliminar, Jenny por fin obtiene un novio, Kenny, quien esta vez sí que sí, era un robot de verdad, lamentablemente, Kenny era una creación del Dr. Mock, archienemigo de la Dra. Wakeman, como un cerebro versus Dexter, pero la rivalidad tipo Romeo y Julieta, no es lo que les dificultaría estar juntos, sino que serían los componentes de Kenny, ya que el muchacho, era en parte del robot tipo humano, y robot tipo perro, esto abre un abanico de preguntas, que tengo miedo de preguntar, y mucho más, responder, ¿esto hace a Jenny algún tipo de robo furra? ¿es acaso el padre de Kenny un alquimista? y lo más importante de todo, ¿qué clase de hijos saldrían entre los dos? por suerte la serie sabe lo que queremos, y responde esta última pregunta, ¿mostrándonos híbridos de Jenny con cuerpo de cachorros? ¿por qué Jenny se imaginaría esto? robo furra, aún así Jenny se quedará con él, porque piensa que si es un perro, tendrá un novio que hará todo lo que diga, pero Jenny, ¿hasta cuándo con tu maldad? sin embargo se quedaría sin perrito, ya que Sheldon se disfraza de gato, para que Jenny esté obligada a abandonarlo, cuando todos descubran que Kenny, en verdad es un perro, y se burlen de Jenny por ser furra, o robo furra, o lo que sea, que sea esto, el clúster vuelve a atacar, esta vez con otro de sus generales, es Maitus, quien ha conseguido por fin capturar a Jenny, para utilizarla como fuente de energía, de su super robot, destruyendo todo a su paso, las únicas que pueden detenerlas, son sus hermanas, quienes habían vuelto a ser encerradas, desde el último capítulo que las vimos, aunque igual no sirven de nada, porque Jenny las termina asimilando, volviéndose más poderosa, como si de un cel se tratase, de hecho son robots, alta referencia, la única que lograría detener al armatoste, es la más pequeñita de las hermanitas, vomitando a Jenny con aceite, pero que final más aleatorio, aquí se me cayeron los guionistas, porque simplemente no supieron, cómo terminar el capítulo, espero que para la próxima, repunten, primer aviso, el episodio termina con la madre, volviendo a encerrar a sus propias hijas, en el sótano, vieja de mía, Armagedón, un gigantesco y colosal robot, quien es capaz de desarmar a Jenny, con cualquier artilugio que ella salga, inclusive dejándola completamente pelada, nada hacía presagiar, que el sufrimiento de la muchacha, era nuevamente culpa de su madre, quien en su pasado, había sido parte de la patrulla intergaláctica, la cual se dedicaba a proteger la tierra, de invasiones alienígenas, básicamente los hombres de negro, bueno lo que ocurre, es que para evitar más invasiones, crearon a Armagedón, para destruir cualquier amenaza, incluyendo las mismísimas defensas de la tierra, eliminando todos sus artilugios de combate, para reparar el daño que le ha hecho a su hija, como por enésima vez, trabajará con Jenny en equipo, para destruir a Armagedón, Jenny está harta de las reglas de su madre, así que decide irse a vivir solita, construyéndose una casa en el patio de su mamá, el sueño de la casa propia, por favor Jenny construyeme una casa, pero en vez de utilizar sus aposentos, para aprovechar su libertad, para ser mejor persona, decide tirar su vida a la basura, haciendo fiesta todos los días, hasta que su casa se convierta en una pocilga, y tiene que regresar de rodillas, donde su madre a pedirle perdón, que ella tenía razón, que la vida de independiente, debe tomarse con responsabilidad, uno de los mejores consejos que podrás escuchar, en una caricatura, Jenny destruye por accidente, un monumento de la ciudad, y toda la gente la empieza a despreciar, oh cochinos malagradecidos, después de todo lo que hizo ella por ustedes, esto hace que la pobre muchacha, desea irse de la tierra, por suerte el guión le cumpliría su deseo, gracias a un transportador, es llevado a la ciudad robótica, donde vivía el clúster, donde también es odiada, gracias a Dexus, que le ha lavado la cabeza a la población, sobre que Jenny es la malvada final, a la cual deben derrotar, ya que ella se ha robado todos sus chips, los cuales les permitirían desbloquear sus poderes, y es por eso que estos son solo robots normales, y no como Jenny, Jenny piensa que aquí tampoco la van a querer, así que intenta pasar desapercibida, haciéndose amiga de sus primeros amigos robots, incluyendo a su primer roba amigui, Vega, a los cuales Jenny quiere proteger, por lo cual Jenny se disfrazará, de super heroína, para salvar su nuevo hogar, mientras que su viejo hogar, está aniquilado por la primera invasión de Cluster, sin que los humanos, puedan hacer absolutamente nada, para defenderse, esclavizando a todos los muchachos, excepto una pequeña facción, quienes encontrarían la manera definitiva, para vencerlos, agua, Jenny descubre, que la verdadera villana, que estaba robándose los chips, de sus ciudadanos, era la mismísima Vexus, quien no me van a creer, era la mismísima madre de Vega, pero Vega le dice a Jenny, que le da igual, ya que sabe que su madre, es una miserable, así que se une a Jenny, para recuperar los chips, devolviéndoselos, a sus robots, quienes pueden desbloquear, sus superpoderes, finalmente, revelándose contra Vexus, ajá, era por eso, que la emperatriz, de los Cluster, no quería, que desbloquearan sus poderes, para que no se le fueran encima, pues demasiado tarde, revelándose contra Vexus, como los cacharros, ya son capaces, de defenderse, por ellos mismos, Jenny decide, volver a la tierra, para detener la invasión, de Cluster, no sin antes, despedirse, de su nueva amiga, Vega, quien sería, la nueva, amy señora del planeta, antes gobernado, por su madre, Jenny llega, justo a tiempo, antes de que la tierra, sea destruida, por un dispositivo, explosivo, lanzando la nave, nodriza de los Cluster, hacia el espacio exterior, vaya, que buen cierre, para unos villanos, ojalá, que no los traigan, de nuevo, y la reca, oh bueno, pues la reca, de nuevo, porque vuelven, en el siguiente episodio, Sheldon se roba, los planos de Jenny, para entretenerse, viéndolos, que, porque quería, construirse, su propia Jenny, eso es, remojar doble, Peter, es así, como Bexum, aprovecharía, la oportunidad, para convertirse, en un caballo, de Troya, infiltrándose, en las líneas, enemigas, disfrazándose, de una robot adolescente, para atraer, las miradas, del desquiciado, de Sheldon, que al igual, que Jenny, con su novio perro, se imagina, una vida, junto a ella, con híbridos, robo humanos, todo un krilling, pero, porque se ve, tan demacrado, el muchacho, y porque, aún así, tiene una cara, tan feliz, este muchacho, necesita ayuda, más encima, Bexum, se roba, los planos, de Jenny, por lo cual, ahora sabe, todas y cada una, de las debilidades, de Jenny, la única manera, de eliminarla, es con una mejora, que ella, aún no conoce, porque se la acaba, de regalar, e instalar Sheldon, por culpa, el muchacho, confiesa, lo trastornado, que ha sido, durante todo, este episodio, así que recibe, su merecidísimo, correctivo, para que no, lo vuelva a hacer, Bradley, se siente opacado, por Jenny, así que decide, irse de aventura, solito, Jenny preocupado, lo ayudará, sin que él, se dé cuenta, mientras que el muchacho, conoce a Melody, la hija, de un científico, loco, que crea, híbridos, de animales, y robots, quien captura a Jenny, Bradley, intenta rescatarla, pero no puede, por sí mismo, ahora que Jenny, tiene un collar, inhibidor, sin embargo, ahora recibiría, la ayuda, de otro robot, Melody, así es, otro más, con una novia robot, puros robo furros, en esta serie, la única, que tiene gustos normales, es la mamá de Jenny, quien saldrá con Martín, un simpático caballero, que Jenny cree, es un villano, de la semana, queriendo hacerle, tremendo finisher, chajaja, la muchacha, en serio, tiene un problemita, es así como Jenny, deja a su mamá, con las ganas de amar, aquella noche, ya que Martín, se escapa, al ver que la hija, de su pareja, está bien re loca, Jenny se siente mal, pero Nora responde, que le da igual, ya que ella sale, con diferentes científicos, todas las semanas, mientras ella salva al mundo, ah, toda una picarona, de seguro encontrará pareja, la próxima semana, por ejemplo Sheldon, ¿para qué quería a alguien, si no salir con tu madre? es evidente, es una mujer muy enra, eso es remujer doble, Peter, le gustan las mises, de avanzada edad, si no es con Jenny, es con la suegra, llegamos a la última temporada, Jenny se nos enamora de nuevo, de Travis, un chico el cual le tema a los robots, sin embargo, el amor entre ellos dos, es más grande, así que Travis intenta superar su miedo, hacia las máquinas, empezando a practicar, con un sacapuntas, no, usaron ese chiste de nuevo, esta última temporada, se está volviendo, en toda una telenovela, porque Melody volvería, aunque Bradley, no pone muy buena cara, cuando le revelan, que ella es en realidad, un androide, la muchacha tenía la esperanza, que fuese Robo Furro, pero como que no fue, Jenny cree que es malvada, porque fue su padre, Jenny otra vez desconfiando, así que empiezan a combatir, partiendo celosico metálico, bueno, finalmente la muchacha no era malvada, pero por culpa de Jenny, la chica siente que nunca será aceptada, y escapa, otra vez la Jenny, arruinando el amor, ¿sabían que la doctora Wakeman, tiene una hermana que es hechicera? con un hijo de barro, creado por la magia, primo de Jenny, o por Dios, esta serie, aparece Misty, una poderosa hechicera, y nueva super heroína de la ciudad, quien deja sin trabajo a Jenny, por ser demasiado eficiente, primero Jenny se pone triste, pero su amigo Bradley le dice, que eso significa que puede hacerla a gran Spider-Man 2, y vivir una vida normal de adolescente, cosa que siempre quiso hacer, llenando a la muchacha de felicidad, hasta que se da cuenta, que su satisfacción, está en salvar a la gente, por suerte el guión le ayudaría, cuando Jenny descubre que Misty está cobrando, por las firmas para sus admiradores, y también por salvar a la gente, por lo que empieza un combate por la ciudad, cuando Misty tenía a Jenny a punto de tiro, descubrimos que la muchacha, no era tan malvada, porque se rehúsa a eliminar al robot, porque a pesar de todo, la consideraba su amiga, su compañera contra el mal, decidiendo escapar de la ciudad, Sheldon cae en la desesperación total, y contrata a una muchacha, para que se haga pasar por su novia, para darle celos a Jenny, vendiendo absolutamente todo lo que tiene, hasta quedarse en paños menores, literalmente, pero lo único que consigue, es una cita cuadruple con la muchacha, en donde vemos nuevamente, los gustos por los mayores, de la muchacha, el muchacha ayuda a Jenny, atornillándole el pelo, con un lindo broche, con este lindo gesto, Jenny se da cuenta, que tal vez Sheldon, se merece una oportunidad, sin embargo, por culpa de ese broche, Jenny no escucha del todo bien, por lo que el capítulo termina, en un mal entendido, donde Sheldon termina, rechazando a Jenny, no, pero ese no sería, el peor trauma del muchacho, no, Jenny detiene una invasión extraterrestre, lanzando su nave al espacio, sin darse cuenta, que Sheldon estaba a bordo de ella, producto de la relatividad, en la tierra pasan solo unos días, pero para Sheldon, fueron 75 años, por lo que Jenny, debe devolverlo a su edad original, pero se pasa un poquito, convirtiéndolo en un querubín, debido a esto, Jenny debe mandar a Sheldon, 15 años más al espacio, para que recupere su edad original, y tendríamos más telenovela, Bradley es obligado a casarse, con un alienígena motoquera, y aunque en un principio se niega, cuando le ve la carita, piensa, igual no más, bueno es hasta que se entera, que será su esclavo, pero no solo de Snooze Noo, sino que también, en todo lo demás, por lo que decide divorciarse, aunque el muchacho lo pensó, uuuhu, llegamos al último episodio, de la serie, el cual se divide en dos historias, la lucha de una indomable aspiradora samurai, por batallar contra Godzilla, bueno ya, y por fin, sucede la rebelión, de las hermanas de Jenny, para eliminar a su madre, merecidísimo, sobre todo cuando Jenny nos revela, las condiciones paupérrimas, en las cuales las mantenía su madre, parece que vienen a por mí, pero no me imagino por qué, quizá porque los tenías en el sótano, con las luces apagadas, durante las 24 horas, elimine de una vez, a esta vieja de mía, sin embargo luego se revela, que estas muchachas, estaban siendo controladas, por el mismísimo padre de Melody, el profesor Locus, quien ha inventado, un control universal, capaz de controlar, a todos los robots, que existen, por lo cual Jenny, no tiene otra salida, que volver en chatarra, a todas sus hermanitas, cuando la muchacha, pensaba que no podía sufrir más, el profesor Locus, le quería arrebatar, a su última familiar, su mismísima madre, utilizando, sus propias manos, controlando a la muchacha, vaya se puso bien dramática, de repente esta serie, sin embargo Jenny, alcanza a destruir, el control universal, por lo cual, el amor gana, mientras que el profesor Locus, es eliminado, de un bocado, vaya pues ahora, va a venir la venganza, de Melody, o eso diría, si este no fuese, el último episodio, de la serie, con las muchachas, reparando, a las hermanas de Jenny, y a las hijas de la doctora, por si a esta, se le olvidaba, en un lindo final feliz, sobre todo, porque la malvada tirana, también desaparece, de un mordisco, por lo que las hermanas de Jenny, por fin serán libres, de su cautiverio, para siempre, chedimere, si te ha gustado este video, me ayudaría muchísimo, que me dejases un me gusta, y me sigas con campanita, y todo, para que sepas cuando suba, el siguiente video, puedes seguirme, en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós, y me despido, 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 Gracias por ver el video.